Allí estaba Kanz, Moreira, Ramos. ¡Gooooool de Vélez! Patricio Kanz, sobre el final de la primera parte, Vélez está ganando 1 a 0 a Gignasia de Jujuy. En cualquier momento puede reaccionar, tiene hombres desequilibrantes para hacerlo. Flores que le baja la pelota a Pandolfi, y se viene Vélez, Pandolfi para Flores, ahora sí, Flores, ¡Gooooool de Vélez! El turno Flores, dice que el partido está 2 a 0 para Vélez. La mete Piaggio buscando a Gorostini, no llega la pelota para Trimarchi, primero la cabeza de Cardoso, este es Batista, Batista, Chilaber, muy seguro el balto. Otra vez para Kuzahín. Se viene Vélez con Kuzahín. Ahí hizo bien Kanz, Kanz que le pegamos. ¡Gooooool de Vélez! ¡Gooooool de Vélez! Patricio Kanz, Vélez le está ganando 3 a 0 a los jujeños. Pero hombre, muy buena jugada de Kuzahín, y Kanz el veto que pensó, si me dejan lo hago. Le fueron abriendo los caminos, miren, ahí va Kanz. Se lleva la marca Pandolfi, qué bien Pandolfi. Y el veto que le pega al segundo palo, al más alejado del arquero. 3 a 0 y está bien. Y se puede venir el cuarto de Vélez. Insiste Patricio Kanz, solito Flores, dásela Flores. Allí está Kanz, Flores y el cuarto, Flores y el cuarto. ¡Gooooool de Vélez! El turno Flores, Vélez 4. Gimnasia y esgrima de Kukunze. Estamos asistiendo a una verdadera masacre. Está masacrando a Gimnasia este Vélez de Bianchi. Fantástico. Qué manera de aprovechar cada una de las circunstancias. En este segundo tiempo, el veto, el turno Flores solo, no perdona. La pide Arzu Vialde. Centro, el tiro de esquina ejecutado por el Sopa.